Buenas familia, ostras, parece que lleve dos trenzas por detrás o algo, dos coletas, pero es todo, es todo una Vale, vamos a ver, vamos a ver Voy a encender la tablet, hoy como habéis visto, título Grimms Hollow, juego gratis que hay en Steam Que vamos a probar y a ver si podemos one shotear, que a ver, te habría dado dos horas o así, entonces Hay que ir por feina, o si no lo acabamos, otro día haré un streaming cortito acabándolo Entonces, ningún problema por eso Buah, hoy está, bueno, ostras, hay un evento benéfico hoy Entonces, quizás acabamos antes, para poder verlo y tal Un segundo ¿Quieres pasar chiquito? Pasa mi amor Vale A ver, es que he ido a poner mentirado porque hace mucho calor Vale No estoy viendo el chat ahora Voy a... voy a abrir el juego Vale, para ir probando mientras se conecta la gente Vamos a jugar Vale Uh, es una ventanita Ay, no se puede poner en grande Ostras Pues vamos a... vamos a colocar la escena No se ve Eso se no lo pilla Vamos a poner de... vamos a probar de volverlo a abrir Me ponen más grande porque la ventana creo que es chiquitita Y vamos a buscar una foto Bueno, ya... ya creo que hoy no lo acabamos Empezando así Ok Se escucha el trailer Alienda jugar de fondo Vale Esto es el juego Esto es una foto que he puesto al juego Vale Y ahora a ver si carga el juego Que es lo importante ¿No? Claro, a lo mejor es un launcher esto Pero es que si le doy a comenzar y no se ve Liadita, ¿no? Bueno, vamos a probar A ver No se ve Que rabia Bueno, pues vamos a tener que hacer un Capturar ventana A ver Ahora si Bueno, ahora si Estaría bien como ponerlo en medio Vamos a ponerlo a un ladito Que se vea Vamos a hacerlo grande Grande Ahí Vamos a poner aquí Y yo me voy a mover la cámara Aquí Y la voy a hacer un poquito más grande Y la foto esta No, esta no Esta A ver si la podemos encajar aquí Para que se vea lo que estamos jugando Queda chulo, ¿no? Con el fantasmita y todo El fondo es un poco Si hago así Así Es que la araña no se mueve Creo que queda mejor Ok, se ve el fantasmita Y es que eliminar el fondo va a quedar feo Vale, vamos a buscar Bueno, vamos a darle así Que se vea la arañita Creo que es lo mejor Vale, vamos a ver La música top tier Pues venga Me voy a poner Ya que la ventanita es pequeña Me voy a poner De fondo Es que no se puede hacer más grande Creo Me voy a poner El streaming de fondo En plan El OS en un ladito Este juego contiene algunas discusiones Sobre la muerte El dolor y la pérdida De un ser querido Este juego no pretende ser Una romantización de la muerte O sea que enseja discreción Ahora no sé si coge un buen juego Bueno Controles Las flechas Z interactuar X abrir menú Vale Menos peleas y más fáciles Para gente más centrada en la historia Mayor atención a las peleas por turno A ver Haciéndolo casual Puede ser one shot Pero quizás mejor Pero quizás mejor Lo hacemos normal Y Menos peleas y más fáciles No Vamos a hacerlo normal Para aquellos que tienen experiencia En combate por turnos O prefieren batallas más difíciles Vale Seeeh Comienza Vale Quisiera tener una ventanita chiquita Pero bueno Bienvenido Nuevo cegador Estamos muy contentos De que te unas a nosotros Ha pasado tanto tiempo Desde que vimos una cara nueva Lavender se llama El personaje ¿Qué? ¿Quiénes son ustedes? Nuevos amigos Somos tus nuevos amigos Voy a llamar a la policía Me gusta porque Lavender Es un nombre como Quizás es Sí, ¿no? Es gender neutral Lavender Y el personaje Está bien, está bien Espera No encuentro mi teléfono Claro Que se ha muerto, ¿no? Segador ¿Por qué está actuando así? Grimm no le ha dado la noticia aún ¿Recuerdas? Oh, qué bueno que tenemos globos A todo el mundo le encantan los globos ¿Dónde están mis globos? Espera Que me voy a poner No, no Al revés Ahora Estoy Ahora estoy más centrado Mierda Oye, oye Ya estamos diciendo tacos Todo el mundo Shuu Grimm Vale, este es como La muerte o algo, ¿no? Oh, Grimm De vernos No se realizarán fiestas Hasta que yo inicie a la novata A la novata Pues no, es una chica Y no organicen una fiesta sin mí Especialmente con mis globos Vamos, todo el mundo Fuera Podrán comer pastel más tarde Me da gracia saber si es que está en español de siempre O es que es traducción español neutro O español latino Lo siento si te asustaron Esos chicos son muy abrumadores ¿Qué está sucediendo? Bien Seré claro contigo Estás muerta Rápido Conciso Se ha cortado la música Cuando ha dicho eso Que bueno Que te moriste Se te fue el tren Acabó tu vida Falleciste No Si, te escuché Pero ¿Por qué estás aquí? Bueno Desafortunadamente Tu espíritu no es lo suficientemente fuerte No sé si se ha parado la música de verdad Bueno Como para Seguir adelante Ah no, no se había parado Aquí en Grimm's Hollow Ayudamos a espíritus como tú Sigo a liberar fantasmas Para que si puedan ser más fuertes Fantasmas Me encanta la paleta de colores del juego Vamos a Vamos a poner algo Encima de mi cabeza Porque si no No me gusta Que no sea todo lila Ahora 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 si que se ve chulo esto Fantasmas Fantasmas Personas cuyo espíritu es demasiado fuerte Haciéndolos frenéticos Y poco dispuestos a irse Nosotros cosechamos Eso Es un tema para otro momento Por ahora Necesitas descansar Joder Te mata O sea mueres Y lo primero que haces Es irte a dormir Eso es descansar en paz Hay nuevas prendas para ti En la mesa de noche El panadero local También ha tenido la amabilidad De darte Unas donas Y galletas Gratis Lamentablemente No tenemos leche Espera ¿Sabes donde está mi hermano? Timmy Perdón pequeña No sé sobre Timmy Pero si encuentro un Timmy Se lo diré Descansa bien No puedo quedarme aquí Esto puede ser parte De un culto extraño Pero si te han dicho Que estás muerta Debería ponerme la túnica Para poder mezclarme Y escapar Oh Túnica nueva Máscara de segador También agarraste Rosquillas maliciosas Galletas exclutinantes Seguro que es una clora ¡Ay! ¡Qué chulo! ¡Qué guay! Está cerrada Por supuesto ¡Psst! ¡Ey! ¡Uh! Fantasma ¿Puedo ayudarte? Vi a Timmy en una cueva Mmm... Sospechoso ¡Cueva! Sí Es donde los segadores Van a cosechar Porque solo era una comita ¿Eh? Cosechar No Cosechar Cosechar ¡Oh Dios! No te preocupes Estaba a salvo La última vez que lo vi ¿Dónde puedo encontrarlo? ¿De qué manera? Ve a la izquierda Para salir de la ciudad Luego anda A la primera cueva Que veas Lo encontrarás allí Pero dame un favor Y no digas A alguien Que estuve aquí ¿Sí? Tú sabes Los segadores Son un poco locos He desbloqueado La puerta para ti Buena suerte Muchas gracias ¿Nos podemos fiar Del fantasma? Anda, anda Los estantes Los estantes están llenos De títulos extraños ¿Echar un vistazo? Sí ¿Qué inicio del segador? Reglas de vaciado Historia del vacío Recetas mortíferas No sientes que deberías perder el tiempo leyéndolos Es un... O sea... Hay que echar un ojo Segadores que nos han dejado Enciclopedia fantasma ¿Cómo cuidar tu badaño? Vale Ha dicho a la izquierda ¡Oh! Ah no, pero... Claro, ahora No saben que soy yo ¿Qué hable con ello? No puede ser Si está dormido o despierto Claro Perdón, no creo hablar Odiaría despertar a mi compañero Necesita recuperarse ¿Yo? Solo estoy tratando de mirar por la ventana Nunca he visto un paisaje como este cuando estaba vivo No sol, no luna No existe el tiempo, noche o un día Voy a... Oh, lo siento No quería asustarte Voy a mirar un segundo como se escucha ¿Vale? Me voy a mutear ¡Vale! No seáis A ver si me oye Vale, parece que se oye bien la música No se oye súper fuerte Es que en este tipo de juegos me gusta explorarlo todo Dijo a la izquierda, es por aquí Ah, vale, que se bajan los dos con el mismo sitio ¿Puedo hablar con esta persona? Bienvenido a Grimm's Hollow, recepcionista Y ahora era a la izquierda de la primera cueva que vea Ah no, esto es la derecha ¿Exploramos o qué? Esto parece la casa de Grimm Debería tratar de evitarlo, pues sí Me encanta el artwork ¿Está teniendo una cita con un globo? Oh, hola, suponía que mi amigo y yo nos encontraríamos en la panadería y comeríamos algo Pero creo que me ha fallado de nuevo Ahora somos yo y mi nuevo amigo El globo ¡No! No, pobrecito ¡Pobrecito! Yo te traigo otro globo Estoy tratando de comer una dona Una dona es un dono Por si no os había quedado claro A los que no conozco Bueno Anyway Hey hermano He estado pensando Si esto es todo lo que comemos ¿Cómo podemos procesar todo este azúcar? No deberíamos estar gordos de todos esos carbohidratos o algo Desinformación nutricional Aquí no, gracias No hay tal cosa como carbohidratos cuando estás muerto Ahora cállate y come tu pastel Este segador está teniendo un concurso de miradas Con su pastelillo ¿Quieres algo de pan? ¿Por qué hay una panadería? Los segadores no necesitan comer para subsistir Pero incluso si estamos muertos aún nos cansamos Una cosecha puede ser muy agotadora Eso es muy difícil Entonces vendo que restaura salud Durante el combate De esa manera los segadores no se desmayan de tratamiento Durante el combate Siempre recolectando energía espiritual de fantasmas Todo lo que pido a cambio es una pequeña porción de energía espiritual Así puedo transmitirme a mí mismo Ese es el acuerdo que Grimm y yo Hicimos cuando estábamos discutiendo la apertura de la panadería El trabajo de Grimm es después de todo Hacer más seguro todo lo que pasa en el vacío Realmente no tomo mucho para convencer a Grimm De que me deje hornear de la cosecha Todo lo que tenía que hacer era darle un gusto Esto puede ser sospechoso Técnicamente hablándolo soy No tengo suficiente energía espiritual para irme Pero no he cosecho ningún fantasma Prefiero hornear Así que llámame panadero Por favor Lo siento Pero no hay segadores llamados Tini en el vacío Puedes confiar en mí en eso Conozco a todos mis clientes ¿Quién pregunta de todos modos? No, nadie Risky business Comprar cuánto vale Ah mira te pone arriba lo que Lecho Cartón de leche con leche mal escrito Full fuego Eso significa energía o algo así El favorito de Grimm es muy grande Más 500 Más 200 ¿Dónde decirse que podría matarte? Una galleta de azúcar glaseada con crema Que bien ¿no? A ver ¿Cómo salgo ahora? ¿Qué es? Vale Esa es la prueba ¿no? Esta cava está asegurada de territorios perigosos Seguro que Seguro para todos los principiantes ¿Qué ha pasado aquí? Caverna cascadosa Espantosa Caverna de la muerte Nada en especial Se va a haber desmayado Eh, levántate El cebador empuja a su compañero con el mango de la badaña Arriba dale En plan Eh, eh, eh Despierta No quiero Estoy demasiado cansado Lo siento pero la cueva está cerrada Está lleno de fantasmas explosivos Grandes huecos y puertas rotos Hasta que Grimm termine de restaurarlo Este área está fuera de los límites Vale Y por aquí Esta no es segura ¿no? Ten en cuenta que esta cueva es resbaladiza y húmeda Ten mucho cuidado cuando estéis cociendo charcos Esta cuerda está abierta a todos los segadores Vale, vamos a ir a la de principiantes Porque aquí nos Nos enseñarán cómo pelear Que es esto por aquí Supongo que me quitaré la máscara Timmy, ¿estás aquí? ¡Ah! Vaya, qué carácter nuevo De ser el novato Sí, lo soy ¿Me puedes ayudar? Si buscas otro segador aquí Necesitarás una badaña Toma, agarra la mía Gracias ¿Pero por qué? ¡Eh, cuidado! Empieza el combate Debería enseñarte cómo pelear Sin virtud de ir al combate Castling Eso es un fantasma La diferencia de ti Tiene demasiada energía espiritual Necesitas cosecharla de inmediato Espera, ¿qué? ¿Por qué? No puede ser de otra manera, cosita Toda esta energía lo atormenta Ahora, presta atención Empieza a balancearte Para comenzar a cosechar Balanceo Ah, bueno El tiempo importa cuando se balancea Presiona la flecha Hacia abajo Justo en el centro Después de que tu badaña se mueva Ah, casi Mira la barrazo Cosecha con tu badaña Tu espíritu para sacar Un poder especial Las canciones de este juego Son una pasada Pero no es que dure mucho tiempo Después de una cosecha Así que hagamos un boluso Presionando Claro, pero no tengo suficiente especial aún Pero usando todo especial Los movimientos pueden ahorrarte tiempo Ay Me he equivocado de botón Ay, puedes fallar, que guay Atravesar Crea un ataque Que en una defensa Ah, vale Tenemos Cada uno Pues estará Este tipo de mano Lo sombría Ese fantasma está preparando un ataque especial Presiona abajo una vez que la barra azul alcance La bota para esquivarlo Parece que te lastimas Pero si lo he esquivado Tu fuerza de voluntad WP ha bajado Willpower Puedes ir a tu bolsillo para comer comida Para restaurar tu fuerza de voluntad Si tu fuerza de voluntad llega a cero Te desmayarás Bueno, eso es todo Si fantasma tiene cantidad correcta La energía espiritual pasará Y dejará de molestarte Buena suerte Toma ¿No me ataca? No, no, espera Toma ya El fantasma se desvaneció Cosechaste Dos de energía espiritual Esto nos da para una galleta, creo ¿Qué fue ese destello en ese momento? Eso significa Tu espíritu se Obtuvo algo de energía espiritual S-I Cierra los párpados Y mira Esos números de la de las letras S-E Eso es ¿Cuánta energía espiritual tienes? Puedes usarla para aumentar tu fuerza Ah, es una guadaña, vale Velocidad, defensa y poder especial O podrás usarlo para aprender unos movimientos especiales para el combate Puedes hacer desde el menú presionando X y seleccionando espíritu de novato Una vez un seguador Se ha completado su espíritu llenando energía Finalmente puedes seguir adelante, vale O sea, tenemos algo de talento No voy a retrasarte, voy a buscar a tu team Y estoy seguro que te están estallando Si alguna necesitas ayuda extra, estaré cerca Y no te preocupes por morir Ya estamos muertos Vale Un low, un low, un low Y puedo acceder a mi bolsa, ¿vale? Mira aquí Cuando van, guardar Espíritu de la vender Requiere 20 Vale Vale Vale, vamos a mejorar la fuerza Va ¿Qué es esto? Especial ¿Hay información de esto? No O sea, los cuadraditos es lo básico Y luego alrededor están las cosas Vale Vale, vale, vale Nos vamos a curar, creo ¿No? Ah no, porque nos cura como un asaquísimo ¿No? Uy, que son dos Me han quitado un poquito de vida Seguro que es spam Vale, estamos un poquito jodidos Pero Oh no, oh no, oh no Estamos jodidos Pero Vamos a curarlo Y ahora vuelve a atacar al fantasma ¿Verdad? Sí Mierda Siempre me equivoco de botón Ah bueno No son tan duros Y si uno es de nivel o solo la energía espiritual Karol Es un ingrediente Lo, 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 lo No hay otra vez Me he equivocado Vamos a meterlo Vamos, ¿qué hace? Sí Termino Sí Vale, me tengo que curar ¿Qué más tenemos? Guardar Cargar Ajustes Irse Vale, ajustes Opciones Volumen Voy a bajar un poquito el volumen Porque yo con los cascos Lo estoy escuchando súper fuerte Vale Ah, y que puedo aumentar la pantalla Vale Vale, y lo seguís viendo bien No, ahora se ha hecho grande esto, vale Vale Vale, así se ve mucho mejor Y seno A ver Ah, solo necesito uno para mejorar la defensa Destrozar Estos son ataques, ¿no? Vale, vamos a ahorrar por otro ataque, creo Ay, es un ataque especial Ahí tenemos información de las habilidades Vale Vale, fuerza vital Vamos a ahorrar para fuerza vital, creo Vamos a subir Vamos a subir Una más de energía Pero no sé qué hace esto de especial Lo que conseguimos por golpe Velocidad Venga, vamos a subir Velocidad Ah, mira, sí, otra velocidad Va Porque antes nos han atacado bastante rápido No nos lo vamos a pasar No nos lo vamos a pasar Pero yo voy Escuché que veo Una pareja fantasma por aquí Pero he tocado pinchar esta pared conmigo Como daña y no pasa nada Tengo la cuenta de que cobas fantasma A veces tiene un mono fantasma Eso parece ilusorio Es que esconde a entrar secretas Puedes hacerlas aparecer Y apretando Z Ah, o sea, debe estar ahí abajo ¿No? ¡Uy, la, ha desaparecido! ¡Oh! ¡Qué susto! El sonido Ahí, ¿eres por arriba o qué? O puedo entrar con la Z Ah, con la Z ¡Ay! ¡Jerry! Me hace gracia que tenga el nombre Ah, se han protegido Toma ya Cero Porque está protegido No se va Ah, este lo atraviesa Bien Pero tiene mucha defensa Allí, ¿eh? Mmm, casi Ah, solo ¡Ay! Le está utilizando a los otros Para... Para protegerse Y ahora y fuera Toma ya ¡Sí! Vale, tienen como 10 de vida Esta gente 7 de energía, vale Ah, mira, esto es abajo Y aquí hay algo Para llegar a el río Será desde otro sitio, ¿no? Pero aquí no podemos hacer nada Esto es donde estamos abajo Pogas el segador con una culata de topalo Ah, es que estaba Había un pavo cao Eh, me desmayé Pero eso no se fingía Ya tal Se supone que debo estar en la panadería Muchas gracias por encontrarme Aquí hay una recompensa Una rosquilla y una galleta Toma ya Las curitas Ahí arriba hay un tesoro Creo que Vale, vamos a pegarnos Con este último fantasma Snorer Está dormido Seguro que pega una normalidad Este bicho, ¿eh? Como van a tocar Se va a despertar Se ha enfadado También hay velocidad En plan Si el clico más rápido Toco más rápido Creo, a ver si viene el juego Si, no se ve cortado A ver Ghostling Pero este es de otro tipo Wow, lo que me ha metido Me ha abarrido Me ha matado Me ha matado Vale, ya parezco fuera Qué rabia Cuánto toma de vida ahora Ah, a tope Es como que Se resetea la mazmorra ¿No? Si vuelven a estar los fantasmas No he mirado Se me han quitado energía Vale, estamos a nada de poder subirnos la salud Bueno, el indie Otra cara de esa Toma yo Toma yo Eso está bien Vale, y ahora nos podemos subir la salud ¿Verdad? Lo malo Es que he visto que Si me subo la salud No me curará ¿Verdad? Ah, pues sí Me ha hecho el proporcional Vale Aguardamos Solo estoy listo por curiosidad Vale Vamos a ir Ah, vale Ya tenemos que ir Y aquí es donde nos han matado antes ¿Verdad? Este era uno Uno Tocho Vale Vale Toma yo Uff Cuatro Vale Vale Vamos a Vamos a ver Que hay O sea, por arriba Supongo que salimos arriba Ah, pues no Bueno, vamos a ver Que hay por ahí Venga, un Jerry Venga Hasta luego Ay, le tendría que haber pegado A lo otro Que este está usando el proteger Bueno He fallado Por un segundo Vale Vale Vale, ahora no se podrá volver A proteger Le doy demasiado fuerte al teclado Tío ¿Cómo he fallado? Vamos a ver Que me mata ¿Ves? Es como por turnos Pero no exactamente Porque Va muy rápido Me estoy pelando con tu Cristo O sea No vale, por aquí Aquí tiene que haber algo bueno Ah 10 Vale Tenemos 25 ahora ¿Cuánto necesitamos para la salud? Otra vez 50, ¿no? Supongo 50 Efectivamente Pero vamos a subir defensa Ataque Y uno de esto Y ahora vamos a ver algún especial Vamos a prender Atravesar Mejor el atravesar Vale Cuchillada Frige Deño regular A todos los espíritus Vale Este es ataque múltiple Viene bien Viene bien Viene bien Viene bien Y otro de aquí Para tener más energía Y creo que ya no me había enfrentado Vale Viene bien Toma ya Ay, que tengo que mantener pulsado Se me olvida 7 De energía, vale Vamos a ir abajo A ver Bueno, porque luego cuando vengamos aquí habrá fantasmas otra vez No Ah no Pero no nos han matado Vale, aquí hay dos El snusher tiene que ser un último Vale Vale Y ahora vamos a hacerle Suspección Ahora se ha despertado Pues no se ha despertado Ah, porque la atravesar Mira, mira Si ahora sí que va Oscar ¡Vamos de vuelta! Vamos a hacerle Vamos a hacerle es rápido el comando que susto que ha pasado y se ha caído mi print de Bulbasaur se cae todo 12 tonos 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 13 tonos 14 tonos 15 tonos 15 tonos 15 tonos 15 tonos Ah, a ver, los colores de esto Mmm, enten, enten ¡Defensa! ¡Defensa! Eso nos va a venir bien Yo no puedo hacer más defensa ¡Anda! ¡Otro! ¡Ah! Oh, gracias por encontrarme. Estaba siendo un fantasma y desapareció, pero yo también la salida. Se estuvo tofanzamas y me llevó una embuscada. Grrrr. Una recompensa. Rosquilla y galleta. Toma. Ay, cómo amamos de vida. Vale, podemos tomarnos una. Es importante pillar los fantasmitas, parece. Vale. Vale, le hace el ataque a ella. Vale, le hace el ataque a ella. Tremendo doñazo, eh. Ah, la energía, lo que nos ha subido es que ahora con cada golpe conseguimos más energía. Con lo que con un solo golpe podemos hacer muchos más ataques. Vale, vamos a seguir y luego nos subimos cosas. Eso es extraño. Podría haber jugado que había encontrado una entrada aquí el otro día. No será extraño. Vale, aquí puede que haya un boss nuevo o algo. Entonces a lo mejor sí que vale la pena. Solo tengo un 9. Entrar, venga. Un boss, ¿verdad? ¿Timmy? ¿Dónde estás? ¿Lavender? ¿Eres tú? ¡Timmy! ¡Lavender! ¡Espera! ¡Ya voy! Oh, no. No lo harás. ¿Me recuerdas? Nos conocimos no hace mucho tiempo en la posada. Bueno, no creo que te importe. Acabas de cosechar una docena de fantasmas como yo. Oh, gracias por tu ayuda, pero me gustaría recoger a mi hermano. ¿Recoger? Esa es una buena palabra para cosechar. No. Nunca debí haberte ayudado. Eres como los otros segadores. Solo quiero llevarme a mi hermano a irme a casa. Déjame pasar. ¿No crees que ya has hecho suficiente daño? ¿No has hecho suficiente daño? Ahí, lo he vuelto a leer. No cosecharás más. Así lo sé, lo último que lo haga. Ostras, boss. Perlo. Perlo. Es bueno. Vale. 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 ¿Ves? Aquí vendría bien lo de la llama que nos duplica Me puedo entender muy bien a un L de Madrid Vale, maravilloso, wow ¿Por qué ha atacado ahí? No entiendo muy bien el atacar ahora No entiendo muy bien Ah, que me lo está devolviendo el ataque encima ¿Por qué no lo esquiva? No entiendo Vale No entiendo muy bien como hay en este combate Pero 34 de energía, colega ¿Timmy? ¿Sigues ahí? Oh, Dios mío, Lavender ¿Qué pasa con tus ojos? Ay, estás vacío Timmy el fantasma Oh, no ¿Lavender? ¿Estás bien? No No puedes ser un fantasma Timmy ¿Timmy? Lavender Ay, no ¿Por qué estás llorando, Lala? Ah, Lala de Lavender Tim, sí Escóndete entre mi bolsillo Y no hagas lo que hagas No salgas hasta que yo te lo diga Mantente invisible De otra manera No sé si podré protegerte ¿Está claro? Ok Ahí estás ¿Dónde estabas? Estaba muy preocupado Hablando en sentido figurado Es decir, no puedo estar preocupado Eh, fui a dar un paseo Quería estirar las piernas Ya veo Bueno, ahora que estás despierto También podría invitarte A tomar el café El té No creo que te importe caminar un poco más lejos Quiero descansar por uno Ah, bueno Mi casa está a la derecha de la posada No, no, no Sí, porque quiero Tengo 43 de energía Entonces Eh, vamos a subir unos Dos de velocidad Y vamos a comprar Galletucas Y cosas ¡Ay, ya tiene un amigo! El seguidor que encontraste Toma ya Siento mucho llegar tarde Está bien, no es gran cosa No más solo se llama ahora Ellos se ven felices Qué bien Espera, solo me vi en la máscara antes Esta es la primera vez que nos vemos ¿Qué digo? Está bien Es una mentira Pero voy a decirle eso Si alguna vez necesites hablar Eres bienvenido a pasar por la panadería Oh, gracias No, lo siento ¿Cuál es tu nombre? Solo he llamado panadero Charlar ¿Cómo el negocio? Muy bien, novato Pero vender pan siempre será más lento Que cosechando los fantasmas ¿Cómo? Simplemente lo es Los fantasmas liberan más energía espiritual En una cosecha Que las ventas que hago todos los días ¿Por qué uno solo sube los precios? No, no puedo hacer eso Nadie compraría nada Pero no me importa Que me tome más tiempo Conseguir la energía Que otros segadores A veces pienso que todos los segadores Están siempre a un paso delante de mí Quería unir uno a ellos Pero con el paso del tiempo Empecé a pensar que eso no sería tan genial Esto podría ser mi futura vida temporal Pero quién sabe cómo fue la real ¿Sabes? Es decir, fue mejor que esta Ya No sé lo que estaba esperando para mí en el futuro Cielo Infierno Nada Por eso pienso Estoy bien vendiendo pan por ahora Pero, por favor, no te preocupes No te preocupes a ti mismo con mis pensamientos Trabajo es cosechar ¿Quieres un muffin? Sí Te entrego un muffin morgoso Toma ya Eso no parece una buena escol Puedo hacer excepciones Además hice demasiados Toma ya Qué grande Qué grande, eh Panadero Vale, vamos a comprar No Vale, vamos a comprar Cuatro de las peques Cuatro de las peques Y Tres de las grandes Si tenemos cinco y cinco Este es doscientos Vamos a comprar Ah no, ya llevo una Vale Si me está en el inventario Pone hermanito Un catorce Me puedo subir algo Vale La energía Velocidad Vale Y ahora me falta Irme subiendo un poquito A la masa El ataque ¿Puedo dormir? No A ver si me puedo curar Durmiendo Bueno, si hay un combate Me cura Si luego vamos otra vez A otra más morra Me cura antes A lo mejor me cura ahora El pavo esto Entonces, Lavender ¿Cuál de estas Estos con los sirios favoritos? ¿Es una galleta o un pastel? ¿Estás interesado en los muffins o rosquillas? El panadero se muere por saber Espera Esa no es la palabra correcta Perdóname ¿Es ansioso? Sí Tengo que decir yo Galleta, pastel, rosquilla, muffin Diría que pastel Sí Buen gusto Igual es mi favorito ¡Ah! ¡Es verdad! Es verdad El pastel de chocolate Era su favorito O sea Tengo una pregunta No hay necesidad de formalidad Por eso llamarme Green Pregunta ¿Puedo un fantasma o un segundro Alguna vez vivir de nuevo? No A no ser que A no ser que Ellos tuvieran un alma No entiendo ¿No tenemos alma? No, me temo que todos ustedes Son solo espíritus Esa es la diferencia Cuando mueres Tu alma se desintegra Porque ya no la necesitas Todo lo que queda es un espíritu Lo que te convierte En un fantasma O en un segador Pero de vez en cuando Existen seres que llegan aquí Con su alma completamente intacta Normalmente cuando esto pasa Los redirijo a la vida Sin embargo Esta es una ocurrencia muy rara De todos modos Más Te Oolong Toma, toma Tiene buen gusto Este Este señor Green Sí, por favor Te Oolong Huele bien ¿Tienes alguna otra pregunta? ¿Cómo morir? No lo sé Me tengo que No veo nada De lo que pasa en la tierra No, ciertamente no lo sé En cuanto a mis poderes Ponte a transportarme A cierta distancia Y puedo cosechar fantasmas Muy bien Pero aparte de eso No puedo hacer muchas cosas No puedo hornear Por ejemplo Es una cosa que es tan increíble La comida Ja, 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 ja ¿Lo recuerdas? Bueno Primero quería organizar la fiesta Iba a instalar globos en esta habitación Justo aquí Pero cuando miré en el armario Todos los globos se habían ido Más ¿Qué sucede después de? Pasar Mi conjetura es tan buena como la tuya Nunca he visto el más allá Solo le entrego los espíritus Ya sabes Por lo general Los nuevos segadores No entienden esto Tienen que creer que todo no es real Si lo hacen Comienzan a asumir Que somos un culto No estoy seguro De por qué Bueno Capuchas máscaras Mira, ves Dices en las máscaras Pero parece que te has tomado La idea bastante rápido Eso es porque Vi a ti Me confundan Después de esto Y por eso me siento bastante preocupado ¿Y lo sabe? ¿Qué estás tratando de decir? Solamente digo si estás bien Lavender Me preocupo por tú Por todos mis segadores Tú también estás incluido Aquí Me da la sensación De que quizás la traducción No sé si la han hecho Las personas que lo han desarrollado Porque Lavender Han dicho antes chica Y ahora incluido Entonces no sé Pero bueno Igualmente se entiende Yo Estoy bien De verdad Muy bien Panadero No necesitabas Es que voy a irte En mi armario Por ingredientes Ya sabes Pero pareció desocupado Y se me estaba acabando la harina ¿No te gustaría enseñar A la vender a cosechar? Quiero decir Me gustaría ayudar Pero sabes que no peleo Grim Sería mejor Preguntarle a alguien más Ahí va a ser nuestro compi No tendrás que pelear con nadie ¿Qué pasa si se desmaya? Eres la persona más rápida En el vacío después de mí Puedes salir carriendo De allí llevándotelo Bueno Ok Excelente Lavender Cuando estés listo Habla con el panadero En la panadería Voy a guardar los ingredientes Nos vemos hasta tarde Lavender Una máscara Se ve incompleta Sería la suya Hay tejidos de sede Y una aguja Acostados en la silla Ah vale Hace las máscaras Vamos al armario Vamos al armario Ah si Gracias por recordarme Bloquear la puerta Del armario Lavender No me gustaría regañar A la gente Pero creo que debo ser Más firme Sobre los seadores Que vagan en mi armario Cuando quieran Ah Está todo bien Lavender Espero que el té Desea de tu agrado Especialidad Y grimes cosechar No hay forma De que pueda decirle Sobre Timmy Todo está bien Gracias por el té Ay había sonreído Y lo he pasado Le gusta es mío Lavender Bolsillo Timmy Psst Hermana ¿Ves? Hermana Bueno Pasa nada Necesito hablar contigo No, no O sea No es importante realmente Mira en el bolsillo De tu sudera Lo que dijo ese tipo Sobre tener un alma Yo también tuve uno Pero Timmy Todos solían tener eso No, pero tuve una Cuando llegué ¿Qué? Recuerdo haberme despertado En una cueva Y cuando miraba hacia abajo Parecía una persona Como yo solía ser Entonces estaba un poco brillante Un resplendor verdoso Pero luego otros fantasmas Entraron en la cueva Y daban miedo Y ellos empezaron a perseguirme Y empecé a correr Entonces me desmayé Cuando me desperté de nuevo Me sentí ligero Y no podía verme a mí mismo Creo que mi alma Todavía está aquí De alguna manera Puedo sentirlo Tal vez ese fantasma Se lo llevó Ah Ahora tenemos que recuperar el alma Te creo Trataré de encontrarlo Gracias, hermano Ahora silencio Necesito ir Me veré loca Si me atrapan Hablando con mi bolsillo Te ves loca De todos modos Sacas la lengua Y cierras inmediatamente Tu bolsillo Me encanta Como se mueven las flores Tum, 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 tum Mira, soy una flor Ay, que tenía que hablar Con el empanadero Tum, 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 tum Eh, la bandera Acabo de terminar ¿Está listo? Sí Cool Oh, casi lo olvido Aquí puedes tener esto Pastel de chocolate Mirándolo bien Puedes ver Porque es el favorito De Grimm Oh, maya Insisto me dijo Que podría estar en ellos Oh Gracias Grimm ya te dio una baña No exactamente Es un poco olvidadizo a veces Sí, tengo una baña Pero no me la dio Grimm Ok Entonces vamos a la segunda cueva Esa es la que está Encima de la colina Vamos El empanadero se ha unido a ti Toma ya Me voy a curar, ¿no? Estaría guay Que me curara, ¿sabes? Bueno, me imagino Que el juego deben ser Tres cuevas O cuatro Te voy a enseñar A cosechar un fantasma O simplemente Podrías hacer eso Así se hace Bueno, no Si cierras las cuncas De los ojos Entonces puedes usar el Cierra los ojos Creo que lo estoy haciendo No creo que haya mucho más Para que me enseñes Panadero Una vez que se haya ido Tim y yo Podremos encontrar su alma Junto Me vas despacio, novato No te dejaré hasta que Bueno, tú limpies esta cueva Todo novato Lo hace Además, necesito cuidarte Si te desmayes Oh, y aparte de eso Hay algo que quiero mostrarte ¿Qué es? No te puedo decir Es una sorpresa Líder el camino La vender Vale Es posible que tengas Que saltar sobre los bucos Para viajar en esta cueva Tiempo de las áreas Descondidas Estas las cascadas Intentaron perderte Ah, o sea Ay, qué guay Perdí un amigo Aquí abajo La última vez que lo vi Él era perseguido Hacia una cascada Por favor Avisión si lo encuentras Vale Mira, mira, mira Aquí hay energía Uh, esto es nuevo Tengo que subirme más El ataque Ay, que le podría haber hecho Otra estocada de esa Bueno Pues me voy a subir el ataque Ahora Ay, espera Primero cojo esto Cuatro Vale Eh, no Aún no No Vale Necesito ocho ahora Para seguir subiendo Sielda Ah, sube las defensas Seguro Vale Vale ¿Qué ha hecho? Vale Ahora le tengo que hacer Un balanceo Para tener energía Para hacerle Dos cuchillas Un log Tremendo criticazo ¿No? Toma, hay 13 de energía Con más daño Vamos a subirnos daño A saco Creo ¿Esto cuánto costaba La mejora? 50 Vale Ah, me faltan Me falta más Vale No podemos bajar La cascada aún Vale Podremos desde abajo Seguramente Toma ya Y ahora vamos a hacer No Uy, me va quitando vida Eso quizás Madre mía, ¿no? Quita bastante Cuando estamos en el medio 20 Toma ya Y para bien Necesitamos 50 También, ¿verdad? Vale Ahora vamos a ir a La habilidad Y a Y a vida, ¿vale? Vamos a ir a vida Primero Vale Aquí No podemos saltar ahí Porque está muy lejos, ¿verdad? Y aquí No podemos hacer nada Tiene que haber algún truco Ah, aquí ¿Y arriba? ¿Si había alguna cueva arriba? No, porque no hay ninguna pared Que podamos acceder Ah, vale Que estamos Vale Ahí sí Por aquí es Vale ¿Cómo? Vale Aquí está el amigo Quería ver un destino Atrás de la cascada Pero solo era un fantasma Gracias por venir aquí Me hubiera perdido por un tiempo Si no fuera por ti Tres rosquillas Y una leche Toma ya Pues me voy a tomar una rosquilla De esas Las rosquillas son las que curan 100 No mal estás Entonces Para ir a full Vale Se está guardando un secreto Seguro Vale ¿Qué es? Uy Este a lo mejor es súper tocho ¿No? Ah, no Ah, tengo que matarlo Rápido Vale Y ahora se va a duplicar Porque es muy rápido Ah, no Mira Lo he conseguido 30 de cosecha Toma ya 35 Vale Ah, esto es donde estábamos antes Vale Y ahora tenemos 45 Vale Aún no llegamos ¿Cómo? ¿Cómo? Se ha espalado Seguro que ese Nos one shoteaba O algo 250 Toma ya Vale Y ahora El atravesar Ha mejorado Va a ser lo siguiente Que hagamos Vale Vamos a mirar primero Lo de aquí arriba Ay, son dos Ahora Vale Me aguanto bastante Estoy convencido De lo que hace Es subir el ataque O sea La defensa Ay, fue yao Fue yao Fue yao Disparo Vale Vale 22 Vale 10 Vale Vale, ahora sí que podemos ir para abajo Me quiero pelear con todos Por si no me va a quedar claro No me va a quedar Toma yao O sea En el medio medio Quitamos 40 Me he colado 12 solo Pues escucho Un taladro de fondo Lo siento Ay, he fallado Sigo sin pillar Muy bien El esquivar Como va Ah, está cargando Disparos Vale 22 Vale Ya podemos hacernos La cuchilla mejorada ¿No? El atravesar mejorado Oye Y podemos mejorar No Vale Ahora estaría bien Conseguir las 3 llamas O subirnos el ataque ¿Qué podemos hacer? Uy, me han venenado Mira, estoy envenenado No No quiero levantarme para ir a la escuela Te apujas de nuevo Ey, levántate Estás soñando Cállate Me pongo un poco más fuerte ¡Ah! Oh Eres tu panadero Y Lavender Bueno Espera Panadero ¿Por qué estás aquí? Pensé que eras un cobarde Que odiaba las cosas de fantasmas Oye, pobre panadero ¿No? Pues disculpa Pero prefiero llamarme Artista Y es que lo es Del pan Toma Eh, lo que sea Encantado de conocerte aquí Toma Dos rosquillas Toma algunas rosquillas Por si necesitas Recuperarte un fantasma Desglaseado Nos vamos Ah, nos vemos ahí Pero nunca Voy tan lejos de esta zona Trata de no pensar en ello Bueno No hay nada aquí Aquí hay algo Y aquí habrá algo Debajo de esa cascada No sé si puede ver Uh Wupi Sheldam Ah, vale Ahora pillo Como funcionan los turnos Ahí abajo Un contador Del tiempo Que tengo para atacar Es hasta hacer Misión de ataque Vale Vale Me voy a curar ahora Y cuánto tenemos ya Energía 47 Vale, está bien No Que le he dado Ah, vale Ay, que tengo Teulon ¿Qué hace el Teulon? No Restaura Todo Qué guay No, está no en la OPE Bueno, vamos a Vamos al lío Le meto otro Y ahora Voy a hacer Tres cargas De Atravesar Me he hecho antes Lo de la defensa Pero no lo estoy usando ¿Qué es esto? ¡No! Me he equivocado Eso lo usaremos En boss Creo yo Alguien como aguanta ¿No? Este bicho Le podría haber hecho La cuchillada Encima fallo Toma ya 97 Cuanta más energía Tenemos Más mete Además Si nos tomamos Otra Estamos a full vida Vale Con 72 Ya nos podemos Empezar a coger Azul No hemos visto Tantos Morada He visto más Ah Espera Que los podemos Aprender los tres Vale Esto es Cuanta Acumulamos la energía Y luego la tiramos Vale Vale Eh ¿Qué son estos? Cada vez que los toco Simplemente se derriten Ese es un fantasma temprano Son fantasmas que no se han vuelto hostiles todavía ¡Todavía! O no Alguien aquí se siente mal cosechándolos A veces se ven tan tristes Lo hago Por eso no quiero formar parte de esto Y todos los demás Te diré lo que Grimm le dice a todo el mundo Ya están muertos Salva True Si te sirve de algo Solo los están enviando a un lugar mejor Quedarse a ser un fantasma Es mucho peor que ese Supongo que descubriremos sobre eso Decisión Bueno Si no Cuatro Espera ya nos daba para Otro nivel ¿Verdad? Eran once Si Vale Ahí arriba Oh Mira aquí abajo hay algo No lo podemos coger Ah mira si Ahora hemos cocido Cuatro Given Ese texto no está traducido Bueno Aquí hay dos cosas ¿verdad? No No hay nada aquí Ah aquí en medio Ah aquí en medio era Ula ula Entrega Tres palabras Tres rosquillas Vale Ahora luego subiremos para allá Supongo Desde abajo Ah mira Estábamos allá abajo Antes Diez Vale Ah si Esta es justo Uh Parasite Eso es chungo Ahora vamos a probar la llama roja Con este En plan Ahora tenemos Veinticuatro de energía Ah bueno Ya lo hemos matado Quince de energía Vale Que quiero pelear Con todo el mundo Oh no Este no Rápido Rápido 30 de cosecha Toma ya Va a 61 Vamos a hacer algo con esto ¿no? Ah no La vida era en 100 Alucía la mitad La defensa del espíritu En toda la cosecha Con este golpe Despastador Vale Nos puede venir bien Para voces Al final Lo vamos a tener todo O sea Y Uno de energía Y uno de daño Ahí nos da Aún Para uno de defensa Velocidad ¿Cuánto es? 12 Vale A mi Los personajes Me gustan Balanceadísimos Vale El Bicho este Antes Se ha caído rápido Entonces No Ahora cuesta más Ah no Que se han movido las cosas Ay no ha caído Que rabia Vale Pues ahora le voy a hacer El balanceo de arriba Y ahora hacemos otra Y ahora otro balanceo a este Espero Espero Vamos a probar Ah vale vale No, no, no Podemos O sea Básicamente lo que hace Si tenemos 24 Uh 114 Si tenemos 24 A ese espíritu Le quitará El doble Por lo tanto Serán 48 Me imagino yo Que debe ser Ignorar defensas Y cosas así Por eso Por eso está bien Espera No nos hemos dejado nada ¿Verdad? Porque hay una cascada No, no hay nada Ey lavender Tienes un mal aspecto Ese es un buen lugar Para tomar un descanso Estás diciendo eso Porque estás cansado No, en absoluto Ah, me va a curar Entonces Entonces ¿Puedo preguntarte algo? ¿La vende? Acabas de hacerlo Pero adelante ¿Qué es el espiral En tu mejilla? Oh La marca de mi mejilla Bueno Eso es de familia Todos los tienen Estas marcas de la mejilla Yo Me hubiera gustado No tenerla Cuando estaba viva ¿Por qué? Bueno No importa ahora Pero causó muchos problemas Cuando llegara una niña Pobrecita Se metían con ella por la espiral Me gusta Una vez En la escuela primaria Mi profesora preguntó ¿Por qué dibujé eso Con un marcador? Traté de explicar Pero consiguieron Una toalla mojada Y trataron de limpiarlo Quiero decir Fue algo gracioso Eso no estuvo tan mal Pero Desde la escuela secundaria Bueno No hay necesidad De hablar sobre eso Entiendo Bien Me gusta En mi escuela primaria Si alguien fuese encontrado Dibujando sobre sí mismo El maestro Lo castigaría severamente ¿Castigar cómo? Con sus manos Lo siento ¿Qué clase escuela es esa? Una escuela primaria regular Cuando estaba vivo Ah claro Debe ser de De hace el tiempo Eso es triste Está bien Ya pasó mucho tiempo Honestamente Todo sobre mi vida Aparece hace tanto tiempo Casi me dan ganas De llorar pensando en ello Pero luego aparecen Novatos como tú Y me cuentan Cómo es la vida ahora Y suena mucho mejor Panadero ¿Puedo ver tu cara? ¿Qué? Por favor No he visto otra persona En mucho tiempo No, no Tú realmente no quieres ver mi cara ¿Por qué no? No me veo tan bien Panadero Vamos ¿Realmente crees eso Después de esta charla que tuvimos? Pensaría algo diferente de ti No, pero Por favor Ok Gracias Yo te lo advertí Son panes ¿Eres realmente pan? Pan Oh Jeje Ups Olvidé eso Aquí ¿Cómo se ve? Yo Malo, eh Cuanto más tiempo Nos quedamos aquí En el vacío Como segadores Más pasan nuestras caras Oh Nuestras caras se contorsionan Hasta que perdemos Todo por completo Y siempre son los ojos Lo que va primero No importa que Los ojos Por eso tiene Por eso no tiene ojos Mira en el agua Lavender Miras hacia abajo Tu reflejo Ay Se está empezando a fracturar Micas vacías Te vuelven la mirada Grimm hizo las máscaras Porque muchos de nosotros Nos molestamos demasiado Cuando miramos los rostros De los demás Cuando vimos nuestros propios reflejos Retrocedimos Nos sentíamos incómodos Con nosotros mismos El uno con el otro Entonces Estas máscaras Son un alivio No tenemos que mirar Nos el uno al otro Y ser vistos de esa manera Nos gustan nuestras caras Lavender A nadie le gusta sentirse inhumano Ah no nos gustan Eso dicho Grimm no es un gran artista No puede dibujar nada Además de calaveras Tal vez podríamos usar Tu cara un día Ya sabes Porque la mayoría De tu cara Aún está intacta Te ha asustado Me volveré a poner la máscara No, no hagas eso Por supuesto estaba sorprendida Pero no creo que debas esconder Tu cara en una máscara No me importa como te veas Y no creo que debes hacerlo Y no creo que debes hacerlo Para los otros segadores Entonces quítate la máscara Bien No estamos lejos De donde tenemos que irnos ahora Estamos lejos De donde tenemos que irnos ahora Ahí arriba debe haber algo Porque si no Oh no Vale Y ahora voy a volver a hacer el DVD Y vencerás Uy que he quitado el baño Y ahora hay tres Toma ya Me parecen como judías Cuarenta Toma ya Y aquí hay algo ¿Verdad? ¿No? Vaya Bueno Vamos a acabar Recernos a esta Y entonces hacemos Vaya otra vez ¿Cuál es el trabajo? Este No Ese no era el que le quería pegar No Bueno He fallado No Joder Lo estoy haciendo súper mal Vamos a ver cuánto le quito con una cuchillada de estas ahora Porque tenemos bastante de especial Ya vamos a nada Toma ya ¿Ochenta y ocho? Eso no ha sido por dos Ha sido por cuatro ¿No? No se está multiplicando ¿Por qué no se me ha dicho nada Lo que Ahora se va a multiplicar ¿No? Galleta Vale Pues vamos a tomarnos la galleta Yo no voy pillando el truquillo Vale 100 Podemos subir vida Podemos subir ataque ¿No? ¿Qué nos convendría? Un poco de velocidad Energía Y así pudiéramos mejorar la cuchillada Toma ya Ahí estas las podemos mejorar también luego Vale Defensa Y velocidad Justísimo Por si no se nota Voy a full ofensivo Yo quiero pegarme contigo Venga Pues a lo mejor No quería Vale Hay que quitarse Al Sheldra Primero Porque le sube defensa Vale Vale Ahora No, no No lo pillo Ahora la cuchillada Debe que sea una barbaridad ¿No? Bueno No está mal Vamos a hacer otra Y ahora Si lo he entendido bien Quitará un poco menos Ah, no 38 Galletas peluzantes Pues galletas Porque no vamos a comer Bueno Nosotros Tomamos una de estas Mejor Que tenemos también un montón Vale Y con 38 ¿Esto cuánto cuesta? 60 cada una Y el envenenar Es que no lo vamos a usar Creo yo Duplica la fuerza Va Vamos a conseguirlas todas A ver Panadero Sí ¿Cómo es cuando estaba siendo iniciado? Ser enseñado a cosechar y esas colas Je No hay nada tan diferente como algo ¿A cómo estamos yendo ahora mismo? Ni siquiera podía mover mi guadoña Fue embarazoso Y doloroso ¿Doloroso? Extrañé mi hogar la vender No podía pensar en otra cosa Creo Solo el olor de eso Del pan levantado flotando desde el horno Ah Él era Vivía en una panadería seguro En plan Su familia tenía una panadería O él tenía una panadería Yo también extraño mi casa Oye, no quise ponerte triste ¿Quieres una marraqueta? Me hace mucha gracia El señor de los panes A ver si lo puedo hacer Una capturita Es que me ha hecho gracia Mira ahí se ve Gracias panadero Tomas una marqueta De la no cara de panadero No hay problema ¿Tienes más allí? Yep Hay mucho más especia dentro aquí Lo uso para almacenar todo el tiempo Eres muy ordenado Entonces es como un refrigerador Pequeño andante Genial Exacto ¿Y cuál? ¿Qué hace la La marraqueta? Restaura 300 de fuerza Y 50 de especial Es eso para un combate Boss Toma ya Se viene boss Vamos a curarnos A tope Uy, una torre al fondo Eso es todo Wow Grimm lleva a todos aquí Este es mi lugar favorito Esa pequeña cueva de ahí Se llama puerta de paso Esa donde van los fantasmas Después de cosecharlos Cuando eres lo suficientemente fuerte Ahí es donde irás tú también He visto a otros seguidores Ir allí antes de mí A través de una cueva negra Debajo de la luz He visto almas vivientes Ir allí también Grimm me dijo Que los envió de vuelta a la vida ¿Cómo? ¿Cómo eran esas almas? No como un fantasma No como un segador Eran verdes y brillantes A diferencia de cualquier otra cosa Mira El alma del hermano seguro ¿No? ¿Qué es eso? Algo palpitando en tu bolsillo Miras hacia abajo No, vender Es el fantasma que se llevó mi alma Sí, eso es verdad Y el panadero se ha quedado como en plan No entendió nada Buah Es verde No dejaré ir Es verde No tenemos nada Contra el soulkeeper Mete, mete, toñas ¿No? Casi Tengo que darle dos veces Vale, ahora lo pillo No, no, no No, no, no Especial Destrozar ¿Qué? Ah, mira Ostras, y quita vida el destrozar Eso está bien saberlo El fantasma se desvaneció Cien De cosecha de energía Colega Finalmente Con este alma Timmy puede vivir de nuevo No Me va Me va a noquear Todo lo que tengo que hacer Es mostrárselo a Grimm No Te voy a extrañar Cuando vayas a casa Timmy Panadero Ay, nos va a llevar Ante Grimm Señorita Hola Ey, despierta Eso Señorita El panadero se ha ido El alma se fue También Ah, quiere el alma Para sí mismo Para pasar al otro lado Para revivir Timmy Hay un ligero movimiento En el bolsillo de tu sudera ¿Todavía estás aquí? Qué bueno que te encontré Cos No, es eso de nuevo Es imprudente Y es algo novato Por ellos mismos ¿Dónde está el panadero? ¿Eh? Lo vi corriendo hacia la tercera cueva Ya sabes El camino a esa puerta por ahí No tengo la menor idea de por qué No puede luchar por su vida Vale, creo que eso es el final, ¿no? Es muy débil Eje ¿A dónde vas? Necesito que encuentres a Grimm Tan rápido como sea posible Cuando lo hagas Dile que el panadero Desapareció con un alma Dile que vaya hacia la puerta de paso Y la custodia Ah Mmm Ok Puedo hacer eso En serio, gracias Claro O sea, el panadero Ha robado la Ay Oh, Dios mío No lo puedo creer Acabo de ver al panadero Abrir este muro y apresurarse Ni siquiera se estuvo a saludar Vale, o sea Lo que ha pasado Es que el panadero Ha robado el alma Vamos a vida Quizás Sí, porque a lo mejor Bueno, así no nos tenemos que preocupar de curas Durante un tiempo Lo que quiere es Él volver a la vida Es posible que tengas que saltar Solo los huevos Ah, este es el principio Vale Oh, ya no ha quedado el otro Y este se ha despertado ¿Eres el panadero? Parece que alguien lo derribó Es roja esta cueva, colega Vale Que por aquí tiene que haber algo No podemos saltar por aquí Hay como fuego debajo del agua Vale Y si no Por aquí queda ir Ah, bien Energía Vete 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 a 90 Vamos a subir Daño Strongling Joder, como mete, ¿no? Pero yo también meto ¿Eh? Y ahora ¿Qué es? Morado, ¿no? 94 ¿Veis? Es que consume la energía Y multiplica algo No lo entendí muy bien Pero Mete una burrada esas cosas Las llamas estas Entonces está bien Ah, vale Esto es que El ataque especial Y el ataque físico ¿No? Seguramente Y ahora Se suman Cuidado con el Puente Roto El resto está cubierto De quemaduras O sea, ese puente está roto Y nos vamos a caer, ¿verdad? Ah, pues no Hay uno que está roto Karol Karol Ah, y ahora es diferente Antes era Karol Absorbe vida Un lado Un lado One shot Un lado Un lado Un lado Un lado Vamos a ir Vamos a ir por aquí Primero A ver que hay Ah, esto es abajo El tesoro Ese vale Ah, fallado Y aquí hay objetos ¿No? Vamos a romper esto Y le vamos a romper la defensa Ay, es verdad que me... Esto de que no se pause Todavía Y le ha curado a 60 Pero vamos a ver Tranquil, que ahora Me hacemos el especial Cuchillada No, no No, no, no Cuchillada Lo que quería hacer Y además la está cubriendo Wow, este combate es difícil, eh Necesito acumular cargas Para hacerle la llama full Ahora va a tirar la cura Ah, me he fallado esa Bueno, hacemos otro balanceo Entonces ahora tenemos Muchísima energía Y con eso Da igual que le cures Da igual que le cures Que lo vamos a volar Ah, pues no Liada, liada, liada Pues venga Otro Ahora sí Y nos da para hacerle Una llama morada, ¿no? Ah, no, que son 14 La llama morada, ¿verdad? Bueno, pero un destrozar, sí ¡No! Que puedo mirar lo que hacen los enemigos Eso hubiera estado bien, saberlo, ¿no? ¡Sí! Ah, me han dado otro mafín de esos Pues me lo voy a tomar Y me voy a tomar Y me voy a subir 124 Esto era Máxima Ah, vale, ya tengo la máxima fuerza Defensa Defensa A saco Bueno, defensa Ataque 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 Y Defensa Vale, ahora Vamos a hacer Porque para el boss Lo que haremos será Que primero nos bustearemos Y luego empezamos a matar El puente es roto Este es el que se va a romper Timmy Eh, Lala ¿Qué es esta chispa en tu cabeza? No sé No importa realmente Si tú lo dices Ah, yo creo que sí que importa ¿No? Si nos lo han dicho Uy, se está deshaciendo ¡Esos son turnos! ¡Vamos a flotar! ¡Hala, hala! Nos caemos ¿No? Se ha roto el puente Tranquila, Lala Tranquila, tú ya está en juego Lo sé Lo sé, Timmy Está bien Pero ¿Qué pasa si no nos recupero? ¿Podemos al menos Pasar nuestros últimos momentos Juntos felizmente? En serio No puedo manejar Este ambiente tan cambiante Pobre Recuperaré tu alma Y me relajaré un poco Por ti Ahora vamos a buscar Otra forma de cruzar Eh, hay otro fantasma ahora ahí Antes no estaba Anda Oye, qué guay, eh Oye, Timmy, está pasando Sal por un momento, eh Quiero decir No tienes que quedarte ahí Dentro todo el tiempo ¡Sí! Espera, Timmy Todavía hay reglas No tienes permitido salir Cuando estoy peleando O cuando hay alguien más Está alrededor ¿Entendido? Mmm... ¿Entendido? Ahora puedes hablar con Timmy Ahora tú sí Selecciono para hablar Ah, vale Hermano, no quiero que me vayas En tu bolsillo Porque tenéis miedo De que alguien me vaya a arrebatar O algo Sí Bueno, ¿qué pasó? No veo un solosegador aquí ¿Quién te va a ver? ¿Fantasmas? Pero eres un fantasma también Y ellos no te dan daño ¿Oh, sí? ¿Cómo sabes eso? Porque estarán muy ocupados Tratando de lastimarme Ah Bueno, también puedo ayudar Déjame hacer algo En una cosecha Eh... ¿Por qué te alejas de mi hermano? Uy, se ha ido Uh, 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 uh Qué rápido va, ¿no? El bicho este Mira Dos caroles Son las que se curan Vale, vamos a hacer balanceo Acumulamos Y hacemos golpe morado Porque no tendrán tanta vida Creo yo 84 Vale, ahora vamos a tirar cura ¿No? Wow, no ha tirado Está... Ah, mira Está tirando una cura Pero no le ha dado tiempo Vale Cuando cierre los ojos Se está tirando la cura Y ahora está curando otra vez O sea, está en modo cura Vale, se ha despertado Ahora atacará Haciéndola absorber Bueno, no le ha dado tiempo Pero iba a hacer eso Creo yo ¿Eh? Uy, cuántas cosas, ¿no? Vale ¿Cómo? Estaban en la pared, ¿verdad? Por eso me han atalado Uy, qué toñacos que meto, ¿eh? Siempre aparece otro Vale Vale Esa es ¿Cuánta energía? 20 Pastel de chocolate Pastel de chocolate Toma Vale Nos cura 500 Toma ya 50 especial Vale Eso lo vamos a guardar Vamos a curarnos una de estas Y Tenemos 103 Daño a saco Vale Aquí no podemos aún Aquí sí Que somos Ah, bueno Aún no Es que la velocidad No estoy viendo tampoco Super utilidad Dozy Esta es la mejor Adel que nos hemos encontrado Antes, seguro Nada, si se despertará Iba a ser una bestia ¿Ves? Bueno, pues Nada Veinticinco Veinticinco Vale Vale Aquí arriba hay un fantasma ¿Verdad? Ay no Ya no está Por aquí hemos venido ¿Verdad? Vale Ahí da Eso es nuevo Vale Fortalecer espíritus Solo tira eso Y entonces Se hace más fuerte Al otro Seguramente Que podría mirarlo Hacéndolo observar Pero es que A ver si nos da tiempo A pasarnos luego ya Y abajo No sé Cómo llega Gostling Ah Está bien Pues Vamos a seguir subiendo Daño Entonces Bueno Y un poquito De esto también Este está Protegiendo Una entrada Al tesoro De abajo Seguro Vale Cling y Carol ¿Es el agonchoteo? Lo Lo Estaba esquivado Ahí se Es Sí Vale Vale Ahí Si Nos Vamos Vamos A probar Es que Solo tenemos Un par Especial Hielo Vale Aquí había algo ¿Verdad? Ah No hay nada Aquí Ah Era Era troll Era para que te pelaras Con esos bichos Pensando que hay algo Bien pensado Buah Qué mal Y se lo ha hecho a sí mismo No pasa nada Porque Me importa Me importa mucho El sistema de combate Vale Quedan como Diez minutos Hasta lo que sería El final Del stream Ah no Porque son las 6.43 Claro Que empezaba como un poquito antes Vale La idea sería como acabar a las 7 Pero bueno Vamos viendo Estas Valen 60 Vamos a irlas mejorando Mejoro primero el azul Porque los tanques eran de color azul Diría Ula 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 Puedo ir un camino abajo Pero como se supone voy a llegar hasta ahí No hay forma de que pueda manejar tantos fantasales Solo esperamos un par de minutos Y luego se habrán ido Y eso están mudando ¿Ves? Y si no se han ido Encontraríamos otro camino Además sería bueno para ti Descansar un minuto Te ves agotada Ah Perdón Vale pues descansa y cúrate ¿Te acuerdas de papá? Qué bonito es el artwork Estaba pensando en él recientemente Desde que venimos aquí Voy a abrir un poco aquí ya Recuerdo que teníamos un papá Pero mi memoria está algo nulada Él fue bueno Sonreía mucho Eras muy joven No ya es eso Como si fuera mi culpa No, perdón Tente cerca hizo cosas más soportables Realmente amaba a papá También a mamá Pero hacia el final Ellos solían pelear mucho acerca de dinero Se estestó muy fácilmente Él ya tenía malas condiciones de salud Pero las peleas lo empeoraron Y luego eventualmente se puso fatal Fatal Como en su muerte Y no habían dejado de pelear en ese punto Pero falleció de todas formas Deberíamos haber estado juntos cuando lo hizo Pero mamá se fue Distanciándose Yo creo que en el momento De alguna manera lo culpé por las peleas Y luego irse Incluso aunque sabía que era injusto a mi parte hacerlo Después de todo Él también empezaba las peleas ¿Verdad? No lo sé Para ser honesta Creo que lo que más odio sobre ver a los padres discutir Es que te sientes como si tuvieras que estar de algún bando Me alegro de que al menos No tienes que experimentar eso Tim Las cosas se pusieron difíciles Por un momento mamá no estaba tan bien que digamos Entonces necesitábamos dinero Porque el seguro Oh, espera Me olvidé que no sabes que es eso No importa De todos modos Mamá no estaba mucho en casa Así que aprendí a hacer muchas cosas sola Comida, plato, ropa Tuve que hacer mucho Estaba muy solo Hubiera sido Comida, plato, ropa Esa frase nos indica que la traducción ha sido más o menos a Se nos lo han traducido a mano Porque comida, platos, ropa En inglés sería Food, dishes Clothes Dishes Refiriéndose a Hacer los platos O sea, hacer los platos Do the dishes Creo que es Que es lavar los platos Uy, solo hubiera sido tú Pero ya este tú Eres joven y curioso Entonces no entendías realmente Lo que estaba pasando No estabas afectado Cuando terminaba de hacer mis obligaciones Trataba siempre de jugar contigo Eres lo único normal aquí Entonces mamá finalmente logró quedarse en casa Las cosas se la calmaron Y la hiciste muy bien Pero las cosas no se solucionaron entre nosotros No estábamos tan cerca como sabíamos ser ¿Por qué me dices todo esto? No lo sé Quería decirse a alguien Nunca tuve la oportunidad A ver, quizás Lo que pasa es que como está localizado en otro sitio No... Si que platos está bien Nada, el camino está despejado Creo que podemos cruzar ahora ¿Estás segura de que estarás bien? ¿Qué? No te preocupes por mí, Timmy Estaría mucho más preocupado por ti ¿Qué te va a pasar? Vamos ¿Y no puedo ir para aquí? No Vale, vamos a guardar Porque a lo mejor ahora ya viene el boss No Es como un laberinto ahora Uragast 35 Rosquilla malicuosa Nos vamos a seguir subiendo Uh, Goopier Esta es la mejor La versión mejorada del de antes Vale, por la música Yo creo que ya estamos cerca del final ¿Vale? Ay, me he olvidado las habilidades completamente Disculpad Muy firmorboso Vale 141 de energía Está lleno la fuerza Vamos a hacer el máximo Ah, no tengo ya más Está bien que tenga un tope Porque si no A ver si hay primero por arriba Parece que sí que es por ahí, ¿no? Uy, mira cuántos fantasmas aquí Ah, están cruzando como un montón de fantasmas, ¿no? Ah, ahí vuelvo hasta la arriba Vale ¿Por aquí se puede ir? Sí Vale, ¿y esta gran puerta es por donde hay que ir? Sí Yo creo que sí Entonces vamos a explorar primero Pero Es que no me quiero perder nada Ay, hay un alma ahí ¿No? ¿Es una rosquilla? Ah Es comerlo Pero está en el piso Más de 5 segundos No es que me vaya a matar Así que Vale Vale, vamos a ver si sale algún fantasma nuevo Oh ¿Son dos fantasmas? Ay, sí Y cuando acabe con uno El otro se pondrá súper Enfadado, ¿no? Ay No Qué pena, ¿eh? No tendría que haber Tendría que haber huido Eso es muy lento Un muffin Hay que seguir las migas Para llegar al panadero No Un lado Esto es difícil, ¿eh? Un lado Es verdad O sea O sea, el flingy lo que hace Es que si matas a uno No me parece Wow A lo mejor ahora son tan fuertes Ah, no Ese solo sabe hacer fortalecer Y puedo hacerlo dos veces, ¿eh? Vale, ahí está el panadero ¿No? Entonces Bueno, la cueva de arriba Ya veremos qué es Entonces Ah, no Ahora nos va a decir Empujas al segador Con el trasero de tu guadaña Segador Con sobrepeso Eh En fin La cueva fue lo que daba Cuando yo he llegado Bueno, entonces Está raro la cueva Esos segadores Nunca vinieron de vuelta por mí ¿Sabes qué? Puedes tener sus cosas Te cambiaré algo de comida Para energía espiritual Ah En verdad No necesitamos Pero Ahí no se puede llegar, ¿verdad? Vale Entonces era por aquí No Era por abajo La cascada esa ¿Ves? Si no hubiera venido No hubiéramos descubierto Al mercader ese Vale, no sé si Pues venga Finaldo Jouko Tuku, 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 tuku Finaldo Jouko ¿Dónde está el panadero? Que joder si se le hubo No, a menos que cuentes Ese gigante agujero Se insta en la pared Pero no creo que Ninguno de nosotros pueda entrar Aparece Grimm ¿Verdad? Este es el lugar de paso ¿Verdad? ¿No deberías estar aquí? ¿El aquí? Sí Eso es lo que ese Nos dijo ¿Crees que tomé un giro equivocado? Grimm recibe el mensaje Lo encontró Tal vez Alguien viene Métete en un bolsillo Viene Grimm Seguro Ah, no ¿Quién eres tú? ¿Eres el panadero? No Eso es extraño Porque suenas exactamente como él No quiero problemas Solo déjame pasar, por favor No hasta que me digas quién eres Soy un enseñador trabajador He estado años Reconocionando el giro espiritual Para poder pasar Última vez que revisé Los jugadores no brillan No sé de qué estás hablando Panadero Literalmente puedo ver el arma Brillando fuera de tus ojos Renuncia ¿Renuncia a qué? Tú Mira Si no te quitas la máscara Entonces te la quitaré la fuerza Ah Ok Esta arma no me pertenece Pero tampoco te pertenece ¿Eh? Esta arma pertenecía a un fantasma Hasta que la cosechaste Si sinaste a ese fantasma No ve por qué debería tener Una segunda oportunidad en la vida No No es por eso que quiero el arma ¿Eh? Tibi Señor panadero Esa arma me pertenece Por favor devuélvemela Santos panes Un fantasma parlante Él es mi hermano Perdió su vida Le encontré e intenté conseguir Su alma de vuelta Para que pueda ir a casa Pero luego entendiste mal Y me pegaste Bueno realmente Se ve que son familia ¿Qué? Tus marcas en las mejillas Ah claro Entonces me crees Por supuesto que sí Espera Solo necesito sacarla Está atorada Intenta más No funciona Creo que necesitas venir a ayudarme Bien Timmy Quédate atrás Solo pon tu mano debajo Pones tu mano debajo La máscara Pero ¿Quieres que funcionará eso dos veces? Vale la pena intentarlo Realmente hiciste un agujero en mi máscara Supongo que ya no la necesito Tira la máscara No voy a renunciar a esta vida Quiero ir a casa También Timmy Realmente no me importa tu hermano Pero deberías saber Que si vas a intentar tomar el arma fuera de mí No le digamos que he estado aquí Mucho tiempo más que tú He usado toda esa energía De la panadería Para completar mi espíritu Puedo aniquilarte de un golpe Solo hazte a un lado y déjame pasar No me voy a mover ¿Cuándo viene Grimm? Supongo que no hay solución Realmente no quería pelear contigo Lavender Final de ocho Timmy ¿Qué estás haciendo? He aprendido una o dos cosas en el frontón ¿Puedo ayudarte desde el costado? ¿Qué? De ninguna manera Solo confía en mí Solo hagas lo que hagas Quédate detrás de mí Lo tengo Timmy ¿Qué? ¿Qué? No sabemos qué tipo de fantasma es, ¿verdad? Vamos a empezar a usar otras habilidades Ahora, ya le he pillado, ¿eh? Cada vez es más difícil, ¿eh? De... 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 Esquivar No veo cuánto le quito Esto es no ¡Gracias! ¡Ay! ¡Fuck! Buah, me quita un montón de vida, ¿eh? Uff, todos los pelos, ¿eh? ¡Bum! He fallado, fuck Buah, estoy fatal, ¿eh? Tengo que usar el pan Aguanta, aguanta Vale ¿Vas a más? No Ya I está, ¿vale? Muy bien Dos Dos Típ ahora vamos rápido joder en cuanto ya tengo el cabrón bueno que estoy muerto ay no que me voy a haber hecho el otro bueno no 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 menos mal pero pero me encanta el sonido le voy a vender ah porque estás mutilando a nuestro panadero local hasta ese punto con tu balaña porque yo mira recibiste el mensaje ¿verdad? entonces era verdad esperaba que tome mi corazón y nos implemente un rumor falso que pertenecerá a él entonces ese sería yo señor Grimm un fantasma que habla eres muy raro llámame Grimm entonces perdóname ¿cuál es tu nombre? Timmy que bueno es Timmy Timmy ¿cómo perdiste tu alma y te convertiste en un fantasma? bueno es una larga historia tengo tiempo también tengo té si es necesario respiras hondo voy a contar tu historia épica ah entonces ustedes son hermanos desearían morirme me hubieras dicho esto antes se han puesto a tomar el té con el cadáver fresco aún de bueno es un fantasma ¿no? pero entonces antes de que todo esto suceda ¿por qué no lo hiciste? ¿y si tal vez no era su alma? ¿y si Timmy no pudiera volver a casa? ¿entonces qué? ¿qué hubieras hecho con Timmy? le escucho echar cientos de fantasmas al día lo siento que pensarás que pensarás en mí de esa manera también lamento haber llegado tan tarde puedes compensarlo eso está bien pero estoy agotada Grimm quiero terminar con esto no quiero dejar el alma e irse de mis manos por segunda vez así que dime ahora que tenemos el alma ¿cómo puede Timmy volver a vivir? ¿y no ser un fantasma? es simple solo tiene que comerse el alma y luego caminar hacia ahí espera ¿tengo que comer el alma? ¿eso es que el panadero intentó hacer? yu debe tener su saliva el panadero perdió la cara no tiene lengua no tiene saliva si quieres podría arrastrar su cuerpo esmayado aquí y te lo muestro no 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 gracias eso no sería necesario Timmy muy bien entonces supongo que esto es el fin déjate llevar Timmy no literalmente aunque si haces eso estaré enojada contigo ese es Timmy ese es Timmy me veo diferente Timmy un abracito ¿cómo te sientes? ¿cómo te sientes? ¿vivo? ala se ha tirado un rot lo siento hola Lindy el alma me hace ser un poco gaseoso jeje bueno supongo que es hora de irnos mamá probablemente te extrañe adiós Grim adiós Timmy sea un buen chico vámonos Lala claro pero ya no ya no puede volver ¿qué pasa hermana? no puedo vivir Timmy ¿por qué no? soy una segadora no vine aquí con un alma pero pero tú dijiste Lavender me estás mintiendo ¿verdad? estás tratando de ser divertida no hay broma esta vez Timmy nunca dijiste nada me dijiste que nos quedaríamos juntos ¿por qué lo hiciste? parcialmente porque esperaba todavía ver alguna esperanza en gran parte porque no pude soportar decírtelo oh Dios mío Lavender ¿por qué siempre estás tratando de ser tan protectora conmigo? déjame ayudarte por una vez Grim quítame el alma ya será mi hermana mmm Timmy ¿estás loco? nunca quiero verte tirar una vida así otra vez literalmente pero no quiero irme a casa sin ti te mereces ir a casa también así es como debe ser déjame hacer esto vine a todo este camino peleé con todos para ti Timmy no por mí pero eso es pero es caca de caballo es verdad entonces supongo que me tengo que ir adelante Timmy te extrañaré yo también eres la mejor hermana soy tu única hermana sabes a lo que me refiero Grim cuida a mi hermana yo puedo cuidar de mí misma por supuesto sad ha flotado su taza que recibe su ¿la vender? es gracioso por alguna razón desearía poder ir también él se fue y estoy aquí estoy muy muerta todo se terminó debería haberle dicho que saludara a mamá o algo un último adiós realmente le asustaría si él dice eso después de recuperarse de la muerte no importa ¿de verdad importa? es que no me importe dime no es nada es solo no hice nada con mi vida puede que no sepa mucho sobre tu vida pero sí que sé ahora mismo has hecho algo porque si no fuera por ti Jimmy estaría muerto Jimmy es Timmy Grim hace una tos extraña y falsa bueno creo que ambas hemos tenido un largo día como dice la frase ¿por qué no descansamos los dos? me convenciste ¿qué fue eso? se expone eso con una risa perdón es solo no tengo intención de caminar todo el camino de vuelta ¿y tú? tal vez agarra mi brazo ¿eh? teletransporte ¿estás cansada? correcto y como dije yo puedo cuidar de mí misma se ha tropezado o tal vez solo por esta vez lavender ¿sí? está bien confiar en los demás y las tazas de té se quedan ahí claro es que la de él tiene que volar hacia su boca dejamos que el panadero huya desearía poder decirles a todos los que sucedió pero Green me pidió que no lo hiciera de las primeras semanas o al menos creo que fueron semanas no hay tiempo aquí desaparecí en las cuevas no vi mucho significado en cualquier otra cosa más todo lo que tenía que hacer estaba hecho supongo no quiero pensar en mi vida mi muerte nunca más estoy cansada solo quiero pasar se puede ser feliz y olvidar a todo lo demás ¿verdad? así como funciona la vida siguiente pero eventualmente Green me encontró me teletransporto por allí y me puso en una cama en el vacío ¿por qué hiciste esto? estaba bien lavender ¿tú has visto a ti mismo? tienes bolsas debajo de los ojos y no sabía que era posible en un segador necesitas descansar y nadie lo viene a comida la gente trató de hacerse cargo del trabajo pero no era lo mismo fue demasiado en cómodo para mí y para Green luego Green comenzó a hacer suetas de lana como algún tipo de navidad en el vacío lo sugería en broma pero realmente lo tomó en serio resulta que él es quien teje todas las túnicas para los segadores ay que mono un día le encontré tejiendo algo especial ¿qué es eso? estaba tratando de hacer una recreación fiel del suéter de Timmy pensé que era realmente lindo así que esperaba poder aprender algo en el proceso ¿lavender? ¿estás llorando? lo siento mucho voy a quemar ese suéter inmediatamente ¡no! ¡no! está bien me gusta a veces me deprimo mucho pensando en Timmy desearía poder ver a Timmy de nuevo por última vez quiero saber cómo lo está yendo allí si es feliz estoy bien llevo a haber tenido un funeral por ahora es gracioso el hecho de que incluso pueda pensar sobre esto cuando estoy muerta no se siente real cuanto más tiempo paso aquí más comienzo a sentir que fue un día pasado fue un sueño y que en actual ha sido en realidad todo lo que me parece tan distante empiezo a ver ahora lo que dijo el panadero sobre perder la cara morado odio el color morado desearía no verlo todos los días extraño la luz el día el césped todo lo demás usualmente Grimm está ahí para levantarme el humor es extraño él actúa como una figura paterna para mí se siente agradable pregunto por qué se molestará en serlo tal vez le pregunte pero no ahora por ahora trabajaré para pasar y si es el alma del padre que se ha convertido como en un super super Grimm Reaper bueno pues hasta aquí estaría el juego ha estado muy guay la verdad al final hemos podido acabar beta testers for all no hype and support que está aquí la linda bueno pues se está haciendo de noche gracias a ti por este juego linda la patita sí sí princesita bueno pues ya está fin oye está muy chulo la verdad reintentar no ¿estás seguro? tu progreso no se va a ir al título vale pues está muy chulo ¿verdad? sí, sí pues ahora os voy a hacer una recomendación espera que pongo la luz venga ya la última recomendación en un vídeo de juegos de octubre porque ya sabéis que el próximo directo va a ser yo hablando entonces vamos a pasar a yo mismo todo esto esto sí vale pues ¿qué os voy a recomendar hoy? mira pues os voy a recomendar la película de Paranorman del estudio Laika ¿vale? es una película de stop motion que me la vi en un vuelo y o sea para que veáis un vuelo a Galicia o sea el tiempo máximo de lo que dura la peli y y está está muy bien la verdad me gustó bastante es del estudio Laika que es mi estudio favorito de stop motion no conozco muchos tampoco pero es del estudio que hizo Coraline entonces esa va a ser mi recomendación y me marcho corriendo a hacer la cena así que la próxima vez que nos veamos ya será uy que paso linda ¿quieres salir tú en el streaming linda? ¿sí? linda mira 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 linda está oliendo lo que entra el aire que entra por la ventana pues eso que os veo el lunes seguramente si me da tiempo a preparar la presentación hablando sobre pelis y series o cómics o cosas así de terror y hasta entonces un saludo que tengáis buen fin de semana y si veis al Pinto Rock disfrutadlo hasta luego y si veis al Pinto Rock